Buenos amigos, acá estoy con otro video más, pues acá estamos en esta tarde, en esta linda tarde y también un real saludos a todos tus amigos que nos pueden mirar acá en este video les voy a dar un lindo paisaje en este momento con ustedes acá estamos unidos en esta tarde, en la casa de mi sobrina en la casa de mi sobrina, mi sobrino estamos aquí amigos, y ahí está gracias por ver todos los videos que estamos subiendo acá en este momento acá en este video ahí van a enseñar casi, no sé que lo que van a hacer ellos aquí estamos unidos todos, la familia Larios todos los amigos son Larios, acá están todos la familia Larios, acá están todos los飯os ella es mi sobrina estamos en la casa de ella ella es mi sobrina Hey, hey, acuérdese que el YouTube es niño. Como amigos, es la sorpresa que le va a dar a su hermana, a mi otra sobrina, como ella es que va a saber que si es una niña o es un niño, pues ahí lo van a decir ahorita. ¡Miguel! 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 Yo soy tu amigo, ella, todos dijera que es una niña, pero es un niño. ¡Miguel! 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 Bueno, amigos, yo escogí la tarjeta, yo vi que es un niño y si es cierto es un niño, porque todos descubrieron que dijeron que es una niña, pues perdieron. ¡Es bueno! ¡Miguel! 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 ¡Que36! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ok, sh yourself! ¡Ah, chante! A ver tu suero, rasguero... está tomando su suero para el coraje se perdió es el que escogió a Gaspar niña y perdemos es el que escogió a Gaspar 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 es el que escogió a Gaspar